¿Qué tal? Buenas tardes. Como me grana agradecer a la directiva del municipal que nos ha convocado para poder trabajar en este club tan prestigioso. Estamos muy contentos de estar acá, contentos de poder dirigir a uno de los cinco grandes de este país. A un equipo que tiene una historia, que tiene una trayectoria. Un club que ha logrado cuatro títulos en su historia. Y que siempre ha sido forjador de canteranos y que le ha dado al fútbol peruano muchos jugadores. Entonces, es obvio la felicidad que tiene este cuerpo técnico de poder venir a trabajar aquí a este club. Bueno, dicho esto, quiero agradecerle a Cristian, le agradecerle a Martín. En realidad no han sido muy difíciles las negociaciones, ya que había muchas ganas de parte nuestra de poder volver a este querido país. Gracias. 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 Gracias.